Y ahora sí, nos metemos a los espectáculos y les platico que ayer los poblanos pudieron disfrutar una noche increíble porque en un mismo escenario se presentaron diferentes estrellas y por supuesto lo mejor de este concierto es que fue un concierto con causa. Vamos a ver de qué les hablo. Con el auditorio metropolitano a reventar, terminó la campaña Piensa en Rosa de Grupo Asir y gracias a la radiodifusora Amor 103.3, más de 5.000 poblanos pudieron vivir la experiencia de escuchar en vivo a los mejores intérpretes de la música romántica. Desde revelaciones musicales hasta veteranos de la canción, el concierto con todo amor fue todo un éxito. Entre emoción y sonrisas, el espectáculo inició con talento joven. Guillermo Otero, Axel Muñiz y Matiz abrieron el escenario. Las ovaciones de pie y las canciones coreadas se fueron dando mientras avanzaba la noche. Sandoval fue uno de los más pedidos. Y cuando el público pensaba que no podía haber mayor euforia, lo mejor se guardó para el final. Emanuel logró levantar a los miles de asistentes de su asiento. La gente pedía más y el cantante se mostró feliz de participar en un concierto con causa. Gracias, Amor, por invitarme a esta fecha maravillosa. Al final, Río Roma y Pepe Aguilar se encargaron de dar la despedida. Bastaron minutos para que el público terminara de enamorarse coreando mi credo y siempre en mi mente. No hubo rostro sin sonrisa al final del evento y tampoco quien se fuera sin buen sabor de boca. Es padrísimo porque nos dan la oportunidad, Amor, de tener a los artistas en vivo, verlos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, Marisol Mesa, Azteca Noticias. Mi Pepe Aguilar fue el único que no regresó después de que le gritábamos otra, otra fue el único. De ahí en fuera, Emanuel, Fernando Delgadillo, Samo, todos regresaron otra vez al escenario para interpretar. Eran cuatro canciones por artista y todos los demás cantaron cinco porque regresaron, pero Pepe nomás no quiso regresar. Y le gritamos, yo creo que sí, yo creo que sí venía de malas porque aparte dijo, si ya no los veo, les deseo buena Navidad, buena Hanuca, nos deseó todo, pero él se regresó y ya no salió jamás. Pero bueno, eso es lo que sucedió en el concierto que la verdad estuvo buenisísimo.